Diciembre es una época para disfrutar junto a tus seres queridos. Y las funciones de cine son una gran oportunidad para hacerlo. Disfrútalas en familia todos los domingos a las 10 de la mañana. Además, el domingo 25 de diciembre habrá capítulos especiales de tus series favoritas. Visita la página www.onceninacininos.tv para más información.